Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video del juego Super Mario Bros. Vlogs para la consola Game Boy Color. Bueno, estamos otra vez en este juego, donde, bueno, la vez pasada hice una partida jugando el modo original de 1985, en la dificultad normal. Pero ahora voy a jugar otra vez el mismo modo, pero en dificultad difícil, ya van a ver por qué. Antes de irnos a estos dos modos de juego, vamos a volver a jugar el modo original, así que vamos allá. Porque como verán, en la parte que vemos aquí, donde está mi partida, vemos una estrella. Una vez que nos pasamos el juego, nos aparece frente al 1-1 una estrella, que significa que desbloqueamos la dificultad elevada del juego. Así que, bueno, voy a empezar una partida jugando en este modo, así que vamos allá. Voy a jugar con Luigi. Eso sí. Sí, la dificultad es la misma que la de los juegos, que la de la versión original, o sea que controlamos. Sí, que los enemigos son más rápidos que en la versión original de la NES, que van más rápido. Están los bichos negros, esos que reemplazan a los Goombas, ya empezamos mal. Vamos a ir a un chiquito. Pero bueno, igual pasé de nivel. No pasa nada. Cosas que pasan, pero bueno. Ahora pasamos al segundo nivel. Voy a hacer esta partida todo jugando con Luigi, porque bueno, a Mario ya le dimos protagonismo. Así que vamos a cambiar un poco el personaje. ¡Uy! Estos bichos. Bueno, no solo estos bichos, son los que reemplazan a los Goombas. También van más rápido. Tenemos a los Koopa Troopas, que también van rápido. Al igual que los bichos esos. Negros. Estrella. Bien. Le agarre. No. Bien. No, 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 no. Por fin lo tengo. A ver. No, 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 no. Bueno, y lo bueno de esta dificultad es que... Es que, si ya terminamos una partida normal, empezamos con el mismo número de vidas, o sea, en la partida anterior terminé con 19 vidas, y ahora empiezo con el mismo número, con 19. Ahora tengo 21 vidas. Así que, es normal. También lo que cambia en esta dificultad es que las plataformas grandes ahora todas son chiquitas. Eso es otro cambio que tiene, a diferencia de la dificultad normal, del modo normal, a diferencia de eso, de acá, es así. Bien. Ahí pasa el segundo nivel. Lo hice bastante bien. Sí, ahí vemos el mapa, así, en nivel 3. Acá me ponen los mil balas, me disparan, al igual que en el nivel 5-3. Me ponen para jugarnos. Pero bueno, no pasa nada. A ver... A ver... Eh, dos. Dos balas seguidas. Me dieron. Me tiraron. ¿Vieron? Dos balas seguidas. Y... Dos balas. De la vida. Oye, un poco de espacio. Ahí está. Llegué. Al castillo. Al primer castillo, otra vez. ¡Estoy vas! Sí Vamos a ver cómo nos irá. Espero que no me quiten la flor de fuego... no me la voy a agarrar, porque... No quiero perder. Debería ser... ¡Debería ser! Ponerle una barrera de fuego más. Pero bueno... Ah, ya. El resbalo. Yo quiero sacar monedas. Dale, dale, dale. Ah, ya está. Igual lo había eliminado ya. Al ese... Sí, lo había eliminado ya ese Bowser falso. Tenemos estas animaciones cada vez que pasamos un mundo así de Mario, Luigi, aplastando el castillo, destruyéndolo. Sí, voy a jugar con Luigi. Voy a darle protagonismo a Luigi en esta partida. No como el anterior que a los dos los había dado protagonismo acá. No, a Luigi. Nada más. Ya que como Luigi no es muy difícil jugar con él en la versión original, además de que es un clon. Acá como él no es un clon de Mario. Bueno, tiene las mismas habilidades. No tiene el salto largo que tenía en los levels. En Super Mario Bros. de los levels. O en Super Mario Bros. 2 que se resbalaba. Saltar alto y resbalarse. Acá no lo tiene. Yo me acuerdo que un usuario en la parte del video anterior me dijo, sí, me preguntó si Luigi tiene las habilidades de los levels. Pues no. La respuesta es no. Pero bueno. Y voy a seguir, voy a seguir. Voy a cambiar un poco la ruta. Para no ser tan repetitivo, me voy a ir por el bonus de monedas. Así para que vean un poco cómo es el nivel de abajo. Pero bueno. Es que no quiero ser repetitivo. Nunca volvemos. Es donde salimos en el bonus. ¿Vieron? Me echicó. Me hizo trampa. Bueno, salté. Bien. Igual pasé el nivel. No pasa nada. Bien A ver el siguiente nivel Si, el de agua era A ver el siguiente, como será Si, era, bueno, igual es el mismo Solo que es igual al nivel 7-2 No Maldito blooper, no, me achicaron Ay, ay, ay Vengan, vengan, vengan acá, alíjense Ahí está Ok, ir así No tan a las apuradas Ay, me lo comió, lo llevé puesto Ese chip chip Vieron, me lo llevé puesto Pero bueno, igual es entendible Juego en el modo difícil, no pasa nada Es normal, pierda Bueno, no llevarme puesto nada Es que en esta versión, de vez en cuando No juego igual de bien que en la versión de NES Por eso Tal vez porque como tiene una dificultad un poco más elevada Por esa razón Pero bueno Cosa que pasa Bien Otro Lo pasé Bueno, con Luigi chiquito Pero bueno Lo pasé igual Hay que ver como me irán en los siguientes niveles Si me irá bien o me irá Peor Acá el puente donde saltan los chip chips que saltan Me comí un Al paratrupa Otra vez No te creo No te creo Juego ¿Por qué me haces esto? Vamos Ahí está Ahí está Esto quería Dale Uy ¿Cómo es eso? El juego me salvó Uy Tampoco me lo llevaba Yo apuesto este Chip chip Sigan saltando encima cuando llego Al final Bien Pero bueno No sé cuántas veces habré dicho Pero bueno Pero es la costumbre que tengo Así que no se preocupen Así que no me lleguen a repetir A imitar En los comentarios A ver Llegué fuego Llegué bien Igual al castillo Espacio No Uy Como Como zafé Uy Fuego Por la barrera En el fuego Mirad Obvio Vamos Ahí está Lo eliminé El segundo User Falso Bien A ver Que nos Ahora el mundo 3 De noche Es Ya Casi voy a entrar Porque necesito Entrar el bonus Este A ver Vamos Bien Sigamos Mucho Rápido Y la Piesa Cuidado Vamos Bueno Los hermanos martillo Por lo menos Aquí Siguen igual Así que Es normal No Voy a seguir Voy a ir Al bonus Camino normal Vamos Para que vean Como es El fuego Tenemos Un champiñón Son chiquitos Que mal Perdí Transformación No importa Saqué fosas Artificiales Sigo con 22 vidas Bueno Acá puedo hacer Esto Lo que quería hacer En la partida Normal Conseguir Una vida Che Como no tengo Digo a Mario Digo a Luigi De fuego Por eso A ver Quiero ver Más 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 Menos puntos, conseguí un montón de puntos en este nivel. ¿Vieron? Seguimos. A ver... Cuidado. Uy. Muéete. Ahí. Cuidado por monedas. Y he ganado. Bien. El 3-3. Ahora el 3-4. Ahora el castillo como me irá. Ganado. Bien. Aquí veo las burbujas de lava. Vamos. Uf. Voy a usar. Lo voy a hacer. Dale. Ahí está. Bien. Elimineo con bolas de fuego otro. Buster falso. Bastante bien. Este castillo. Lo aplasta. Estas animaciones me recuerdan a las de Super Mario World. La verdad. Para mí que se inspiraron en Super Mario World. Hicieron esta versión de Luz. Más para hacer un mejor. Bueno. Una versión mejorada del Mario Bros. de la NES. Está bastante bien. Vamos a seguir. Creo que no me pasen los de la otra partida. Que me mataron. Que el laggy tuvo ese tramposo. Me mató. Creo que no. Ahí aparece de nuevo. Lo voy a matar otra vez. Ahí está. Ya no me va a molestar. El laggy tuvo ese. Aquí voy a entrar. Ahí está. Es complicado hacer eso. Si tienen a Mario grande o a Luigi grande. Es complicado. Hacer. Uy. No sé cómo iba a pegar. No sé cómo me salve ahí. Bueno. 2000. No pasa nada. A ver. Siguiente nivel. Tengo 25 vidas. No son muchas vidas. Últimamente. Tengo pocas vidas. Bueno. No pocas. No. Hunte pocas vidas. Y porque me mataron dos veces. Por eso. No. Tres. Tres veces. Me mataron. A ver. A ver. A ver. Ya que estaba. Desde los últimos cinco. Siempre se está bloqueando. Con monedas. No. 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 Vida por monedas, no voy a ganar, quiero que de ahí. ¡Insta! ¡Ugh! ¡Mucho rudo! ¡Ay! ¡Perdón! A ver... Ahí está. Ahí está. Tienes un... ¡Oh ya... ¡Nice! ¡Bien! ¡Che! ¡No pasa nada! Que lo deje en 6 para que me den fuegos artificiales, por eso Quería fuegos artificiales, por eso Esperé un cachito Para que termine en 6 ¡Ule! Excelente Está un poquito concentrando ¡Llegué! Llegué A la parte alta Yo, yo, cada vez que jugaba en difícil Con esa plataforma chiquita nunca llegaba A sacar 5.000 ¡Pero llegué! ¡Qué suerte! Cuidado Recuerden acá seguir el camino correcto Y si escuchan ese sonido Que acaban de escuchar recién Significa que lo hicieron bien Eso es algo que no está en la versión de NES Ese sonido Bueno, es que está en la versión de Super Nintendo Pero suena como si fuera una moneda Ya terminé Lo boxé Falso El cuarto Boxer falso Ya pasamos la mitad De los niveles Los niveles son los mismos Mundo 5 Me gusta el mapa este ¡Ay, ya! La veo otra vez Yo quería conseguir una vida ¡Ay! ¡Mito bicho! ¡Ah! No importa porque A ver, una estrella Y soy invencible Acá puedo ganar todas las vidas Las vidas no aparecen de forma aleatoria Las que están en bloques ocultos Solo que me gusta esta versión De Game Boy Color Porque la versión que más juego Es la de la NES Porque como que es mi costumbre Que es la costumbre que tengo Aunque ambas versiones puedo Aunque puedo admitir que Las dos versiones La de NES y la de Game Boy Color Son para mí las mejores Bueno, y la de Super Nintendo también Pero no tanto No la disfruto tanto como la Como esta Como la versión de NES O esta de Game Boy Color Pero me parecen mejores versiones Que las de Super Mario World Stars Y porque la experiencia De Super Mario World Stars Es distinta La versión de 16 bits La de Super Nintendo Y la de Wii Muy distinta Por eso Que no disfrute tanto Ay No voy a No voy a seguir Por la tubería Voy a irme Por donde fui antes Porque si no me van a Me van a joder otra vez Subo Ahora si Me voy al bolso de monedas Acá Todas las plataformas Son Chiquitas Y yo le digo Bonus de monedas Porque Porque solo hay monedas No hay enemigos Que jodan Que molestan Dale 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 Con cuidado Ahí está Ahí está Esa Dale Ahí está Dale Te activo Bueno Yo creo que Un juego artificial Lo van a dar Uno solo No importa 5-3 Es igual al nivel 1-3 Es repetitivo Este nivel Si lo jugasen difícil Se pone repetitivo Por lo menos hubieran puesto Algún enemigo más Pero bueno Si hubieran puesto Uno de los enemigos más Yo me hubiera quejado Pero bueno Cosas que pasan Para mi que le dieron Los que hicieron El modo difícil Del primer Super Mario Bros Le dieron Mucha flojera Poner más enemigos Y hicieron dejarlo Tal como estaba Por eso Ahí está Sí porque Si hubieran puesto Más enemigos Me hubiera quejado De que habría Más enemigos Cosas que pasan El siguiente castillo Si eso como el del Es igual mismo Del mundo 2 Igual es difícil En esta dificultad Quiero ir despacio No perder Una flor de fuego Porque si eliminás Si eliminás A todos los Bowser falsos Con Mario de fuego Luigi de fuego Desbloqueás Un coleccionable Por eso Sacas un coleccionable Que les voy a explicar En otra parte Para que Que coleccionable es Un coleccionable De este juego Me refiero O sea Un extra Si deben Que eliminar A los Bowser Falsos Es como Un desafío Por eso Un saludo Y... Unidad... Y... Bueno, aparece el lugar. Y cuando lo mato al aguito... Y lo dejo un grato... ¡Ay! Aparece. Un momentito. La flor de fuego. Siempre me suele pasar cuando juego en dificultades. Alta. No suele pasar. 6 y 2 ahora. No dejas mucho tiempo a los kupa tupa. Sin moverse, después se vuelven a mover. Así que hay que tener en cuenta eso. No voy a entrar a la tubería. Si no me van a... Voy a perder el power up. Al bonus de monedas tampoco voy a... Voy a entrar porque... Yo quiero un power up. Voy a seguir. Camino normal. Y... 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 Bueno, y entraré de paso... En la siguiente tubería. Aquí. Que casi hay un power up. Y... ¡Ah, ya! ¿Por qué? No salté. Pero salta! Ahí está Luchi, ¿por qué no me saltaste? Muy bien Saco tres Fuegos artificiales que dan Puntos extras, te dan 500 puntos Los fuegos artificiales Eso sí Su botón de arriba no sirve para eso Para mirar hacia Hacia arriba o hacia abajo Esta versión Porque como la pantalla es chiquita Tiene una pantalla estrecha Como si fuera un juego de Sonic de la Game Gear Algo similar Algo similar, por eso Me quitaron el Power Up encima Esto es Bilbala Uy Fuera Pase No voy a poder matar al Bowser falso con bolas de fuego Voy a tener que cortarle el puente Uy Un poquito Corre Vamos ¡Uy! Salve, me salve Esa Igual creo que lo había eliminado en el modo fácil La dificultad normal La partida anterior Creo que sí Si mal no recuerdo No sé Si se acuerdan y me equivoqué Bueno No me acuerdo Si Ah Me llevo puesto A todos los enemigos casi me llevo puesto A todos los enemigos casi me llevo puesto ¿En serio? No, no, no... No, me estás jodiendo Están jodiendo mis enemigos Pero... Se me tiró encima Se me tiró encima El maldito ese Bueno, igual por lo menos empiezo... Espera... Quiero matar, porque... No soporto reír Nada en esto Tengo todas las mudas Para no tener problemas Este golpe lo dejo Lo dejo pasar Llego más tiempo Porque, bueno, perdí una vida Llegué a 30 vidas Y ahora perdí Hay que ver cómo me irán En los próximos niveles No puedo nada... Uy... Vamos... Dale... Oe... No puedo nada... No puedo nada... No puedo nada... Los bloopers cuando los estoy viendo se van para la derecha, pero cuando los veo, cuando los doy la espalda se dirigen hacia donde estoy, parado. Ese es el problema. Ay, qué lástima que no pude llegar con Luigi Grande. Hubiera sido tan genial llegar con Luigi Grande. Ay, lo mismo. Pero... Es un poco... ¡Otra vez! Chip chip y de mierda. Se me tiran, eh. Encima... Vamos... ¡Uy! Ahora sí, empiezo desde aquí. Si muero empiezo desde aquí, ahora. Así que, todo bien. Así que, todo bien. Y... Y... Castillo no era tan difícil, era un laberinto tan... Tan bien. Está. Esa. Agachado, le corte el puente Que truco que hice Que buena habilidad que tuve Para hacerle eso Bien Ahora el último castillo Nos tenemos que ir En el último mundo Primero tenemos que pasar 3 niveles, obvio Para rescatar otra vez a la princesa Siempre que quiero Pisarlo Sus Koopa Troopa me hacen esto Me hacen trampa Eso no vale Pensé que se iba a desaparecer Uy Me salve, me salve Voy a correr Con la estrella Uy Tengo poco tiempo No No Me cago Bueno Ahora voy a Voy a pasármelo rápido No voy a entrar en los bonos Uy No voy a perder tiempo Otra vez Hacia mucho que no perdía En este lugar En este lugar Ahora si Va en serio Mod speed run Pongo más o menos Bueno Más o menos Un tiempo de sobra Estás caminando Estás caminando Puedo pasar Mirá que Qué suerte Ahora si Bien La música Me puso un poco nervioso Cuando me queda poco tiempo Y la música Comienza a ir rápido Me llega a poner un poquito nervioso Por eso Perdí Me distraje Que la música te distrae A veces cuando va rápido Te queda poco tiempo Te puede distraer Por lo menos en ese nivel En el 8-1 Que te dan 300 segundos Acá te dan 400 Y que los segundos Aquí duran En realidad Van rápido En realidad Duran Dos segundos Menos mal Que no se Que no se Pero alguien Estaba Ganan La Espera Salve Zafre Bien Llegué No saqué Juegos artificiales Pero no importa El nivel 8-3 Acá Es el Que hay Muros del castillo Ponen partes Donde aparecen En los manos Martillo Aquí Tomate Toma A veces me pasa Que mi lado No le puedo dar Por eso A veces A veces me terminan Golpeando No Toma No me molesten No me molesten A ver Es porque saltan Por eso voy despacio En esta versión Saltan Los hermanos Martillo En esta parte A ver Muy bien Casi con 800.000 puntos Me falta Pensé que va a llegar Así Pero bueno Ya estoy igual En el último nivel Por querer matar a los enemigos Por querer conseguir puntos Me pasó No Como la vez pasada Dale Dale, dale, dale Vamos que falta un poco Pará, pará, pará Pará, pará, pará Dale Ay, 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 uy Me sale, me sale Bien Toma Leane Amba a bucear Tocate Wow, tú eres un superjugador Felicitaciones Le da un beso a Luigi Esa animación Que no estaba en la versión original Se la añadieron aquí En esta versión Y se acabó Fin De esta partida Le damos a Luigi La princesa Peach Y conseguimos una nueva medalla Por ganar el modo difícil La medalla de Bowser Tenemos Una vez que conseguimos la medalla Un puntaje alto Otra vez a ver Damián le pongo Porque no me entra 95 Damián Gamer A ver como quede Quede Segundo Ay, por poquito Superaba mi puntaje De la anterior partida Pero bueno No pasa nada Bueno, esto ha sido todo Gente Por esta parte En la próxima parte Iremos a jugar En este modo Vamos a ir a Super Mario Bros For Super Players Así que bueno Estén preparados Porque el siguiente Modo de juego Va a ser más difícil Todavía Ya lo sabrán Porque sorpresa Los niveles que vamos a ver En el próximo video Así que No les voy a decir Bueno Nos vemos en la próxima parte Gente Pásenla muy bien Nos vemos en el próximo video Chau